Muchos que vivieron el último mitin cierre de campaña de Raúl Ortiz lo daban como virtual alcalde, pero como dicen en la política y en el fútbol, no está dicha la última palabra. El resultado le fue adverso, por lo menos en las primeras proyecciones del flash electoral. Estamos tomando con la calma de vida, y esto es una primera foto, y seguimos, seguimos esperando. Aproximadamente a las 7, 8 y así estaremos. Ustedes, su centro de cómputo, ¿cómo está funcionando? Estamos trabajando, ya está listo para la llegada de las actas, y obviamente hacer todo ese trabajo que es el resultado de todo este proceso electoral. ¿Algo más que decirle a toda la comunidad? La calma, queridos amigos, simpatizantes de la H, y esperemos los primeros resultados oficiales. Ortiz se puso en los dos escenarios, el de ganar, esperando los resultados finales. Pongámonos en dos escenarios, si es ganador, ¿qué le diría a la población? Que también tenemos la calma, ahorita estamos en una etapa de calma, obviamente hay una foto que ha salido. O el de perder. Lo que sí seguramente ya ha aprendido como moraleja, es que sus ausencias en todos los debates le pasaron una factura, y silenciosamente fue avanzando Roli Mautino como virtual alcalde de Huaraz, o dejara que Javico Robles lo sobrepasara. ¡Gracias!